Yo, what's up guys? Acaban de anunciar el ganador del concurso de diseño de mascotas y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué tal Estoy aquí en la página de Facebook de Creative lo anunciaron por aquí, por Facebook y por Instagram y me di cuenta por Instagram, pero el link es un... no es un link prácticamente lo que han puesto ahí, sino como si hubieran escrito algo, no es un enlace entonces me vine a Facebook y aquí sí han puesto un enlace Vamos Bueno, ya le di click que cargue esto Mientras, vamos a... Para empezar, los ganadores de ya no lo ponen directamente porque sale Winner Announcement of the Pet Design Contest pero no veo nada, simplemente te ponen un link y ya está Pues, ya está, solo eso Entonces, no sé Me obligan a que entre la página de Creative a su foro Este es su foro, cdgame.com Y pues nada, estuve viendo los... No he visto el link, solamente estuve viendo los... Los comentarios Y veo que todo el mundo decía RIPCD, RIPCD, RIPCD O sea, era a tope con el RIPCD, RIPCD, RIPCD O sea, spameron a tope este mismo chico Yusef Westerler En fin Bueno, vamos al esto Esta es la página de... Este es el foro de... A la mierda, he ganado He ganado No sé qué decir He ganado Ya está ¿Qué dices? Bueno, lo subieron ayer Pero lo han publicado hoy día What the fuck? Y no lo he visto O sea Si entro al foro SD Cada... No sé, una semana, dos semanas Para ver qué hay Pero como no lo que usaban mucho Dejé de entrar Y... What the fuck? Segundo puesto No ponen el nombre Solo ponen el ID Vaya Qué putada, la verdad Mmm... Este gato se ve muy bonito, la verdad Yo supongo como que... A los Sailor Moon Espacial Me gusta Me gusta Me gusta Felicidades al segundo puesto Eh... Hay dos segundos puestos Al parecer Y esto es un... Una especie de... Morokai Un... Como el de la pica De los Titanes del Pacífico Pues... Esos Pero esto ha sido pegado O sea Ha sido cortado Y lo han puesto encima de algo What the fuck, man? Ganera daño, vale Es una persona que habla español Para el parecer Porque todo está en español Y... Y de ese cuenta Se hubiera considerado Cometer eso en español Yo lo escribí en inglés Vale Pero la gente Este está en español Y está segundo puesto Y lo han considerado Como un ganador Finalista Ganador Eh... Así que Se le considera Solamente el diseño Y no... No le... Ya está Seguramente O... No creo que se hayan Tomado su tiempo Para usar Google Traductor ¿Sabes? Bueno, en fin Pero este... Este se ve muy Muy de internet O sea Se ve muy muy de internet Es muy de internet Este Eh... Bonho Va muy muy cartoon O sea Yo lo veo así Y digo Va esto se ha sacado De internet A saco Pero lo han implementado Muy bien O sea La paleta de colores Combina perfectamente Está muy buena La verdad Me gusta Me gusta Bonho Tercer puesto Felicidades Bonho Debiste estar segundo Debiste estar en vez De este robot Que está aquí De este De este De aquí Este está feo No mola El galto está bueno Eh... ¿Qué más? Eh... Buah Miau No sé Pero esta cara Se me hace muy conocida La verdad Se me hace muy conocida Esta cara Para mí que... Quiero... Quiero pensar Que no es cierto Pero parece que Esto ha sido sacado De internet Parece Vamos a seguir Y... Rayo Vaya es un perro Con un hueso Y ya está Arnold King No sé Es un usuario de móvil Felicidades a este chico Excelente Sign of the world Vale O sea Me recuerdo que había Premio para Para los demás Pero sus trabajos No iban a ser Perdón que me trabo Sus trabajos No iban a ser Publicados Dentro de lo que Vía ser Creative Instruction Entonces Ah Mejor así Eh... Bueno Estos son los otros ganadores Son 10 ¿No? 3 6 9 12 13 ganadores más Vale Ok buddy Y pues ¿Qué quieres que les diga? He ganado Era Era mi sueño O sea Cuando yo vi Por primera vez Que una persona En el evento Del año pasado Del Creative Instruction Aniversario Primer aniversario Publicaron un sniper El cherry Este Y estaba en su descripción Decía Diseñado por este Juego tal De Estados Unidos Y yo como que Quiero dejar mi marca Ahí Ojalá cuando pongan Estas mascotas Diga diseñado por Ojalá pongan mi nombre Y eso Me gustaría mucho Y me hace mucho Irusivo saber Que he ganado Bueno Los 800 diamantes Que he ganado Pues Los voy a sortear Para ustedes Dejen su like Dejen su like En los comentarios Escriban Que les pareció No esto Porque es una reacción Estúpida Pero Quería que vean Cómo me siento yo Yo pensé Que no iba a ganar Yo pensé que Que Dije va Yo estaba seguro Decía Va Debo estar Por entre los primeros Dije Tal vez no haya ganado Pero tenía la mental Diciéndome Va Entre los segundo Tercero Cuarto Ahí Por ahí debo estar Pero He ganado Así que Lo dejo chicos Yo me sigo comiendo Mi sándwich Mmm 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 ¡Gracias!